¿Para qué sirve la menta? Las hojas de menta se utilizan para la elaboración de té y sus propiedades medicinales son conocidas desde hace siglos en diversas partes del mundo. Se parece mucho a la hierbabuena y su principal diferencia radica en la que la menta posee un tallo de color rojizo y la hierbabuena verde. Las propiedades de la menta son abundantes y entre las cuales podemos mencionar. Posee muy buenas propiedades digestivas ya que contribuye a la emulsión de la grasa. De tal modo ambas infusiones son excelentes auxiliares para quemar la grasa. Las hojas de menta tienen propiedades que fortalecen el corazón y en general el sistema cardiovascular, contribuyendo a un flujo sanguíneo adecuado. La menta actúa como supresor del apetito cuando se consume antes de la comida. Uno de los usos de la menta más comunes se debe a sus propiedades para el tratamiento de cólico, náuseas e incluso para controlar el vómito. Las hojas de menta son benéficas para el tratamiento de dolores de cabeza y mareo. La menta posee grande cantidad de vitaminas y minerales especialmente en sus hojas. La menta estimula la función gástrica y estimula tu metabolismo para que queme más grasa. Las hojas de menta tienen propiedades que ayudan en el proceso digestivo. Una de las propiedades de la menta más conocida se debe a su contenido de mentol que ayuda a liberar la vías respiratoria. El mentol que la hoja de menta posee también sirve para tratar dolores musculares. Las hojas de menta poseen propiedades antisépticas que ayudan a refrescar el aliento matando la bacteria que lo produce. La menta posee propiedades depurativas y esto te ayuda a eliminar la toxina de tu organismo haciendo que tu cuerpo se desintoxique. La menta te ayuda a aliviar los dolores de cabeza y las náuseas. En afecciones del aparato respiratorio, ayuda a descongestionar la vía respiratoria en el tratamiento de gripes y resfriado, bronquitis, tos, frangitis o asma. Para evitar el mal de altura o para mejorar sus síntomas, ya que permite mejorar la circulación sanguínea y aporta mayor oxígeno a la cédula. Remedio a base de menta. Remedio con menta para quemaduras leves. Prepara un jugo de hoja de menta mezclado en partes iguales con agua y miel. Luego empapa una gasa y coloca sobre la quemadura leve. Realiza este remedio varias veces al día. Remedio con menta para los dolores de muela. Hacer gárgara con una infusión elaborada con una cucharada de hoja por taza de agua hirviendo. Si tienes otro tipo de dolor o inflamación en alguna parte de tu cuerpo, se puede aplicar esta misma preparación en forma de cataplasma sobre el área afectada. Remedio con menta para el estrés. Prepara una mezcla con 30 gramos de flores de tilo, 50 gramos de raíces valerianas, 50 gramos de hoja de menta, 50 gramos de hoja de naranja y 40 gramos de flores de manzanilla. Una cucharada de mezcla por taza de agua hirviendo. Espera 10 minutos y filtra y dos tazas al día. Remedio con menta contra el herpes. Toma dos tazas de té caliente de menta al día durante los periodos en que el virus de herpes está más activo. Remedio con menta para llagas y acceso. Macerar en un litro de orujo por 15 días al sol, 10 gramos de cada una de las siguientes plantas. Angélica, romero, mejorana, hisopo, anjejo, menta, tomillo y 20 gramos de savia. Colar y guardar y diluir con agua en compresa y aplicar sobre la zona afectada dos o tres veces al día. Para la ansiedad. Los principios activos de la mente están en las hojas y estallos. Si sufre de ataque de ansiedad, beba una infusión de agua de menta. Ponga en una taza de agua caliente una hoja de la planta que espere unos minutos y bébela. Para el estómago. Si se va a servir una comida abundante en grasa. Una forma de prevenir la llenura. El malestar estomacal y los gases es beber un vaso de limonada preparada con agua de menta. Esta facilitará la digestión y evitará estas alteraciones. Durante el embarazo. Si la mujer en el estado de gestación presenta nervios. No puede dormir y no tiene apetito. Y puede tomar una taza de agua de menta. Gracias a su acción estimulante. La menta regulará estos desódenes. Mentruación es dolorosa. Para las mujeres que sufren de cólicos menturales. Se aconseja beber agua de menta. Esta ayuda a aliviar este síntoma. Y además facilita la expulsión de la sangre. Bebe tres tazas. Día antes del periodo. Para el dolor de oído. Si su pequeño o usted se queja de dolor en el oído. Machaque un par de hojas de menta con su tallo incluido. Recoja el producto en una gasa. Y introduzca el conducto adictivo. Esto aliviará el zumbido de oído. Para cambiar dolor de muela. Producto de una caries. Un remedio eficaz es machacar una o dos hojas de menta. Y colocarla en la parte dolorida. Deja actuar por unos minutos y verá como el dolor desaparece. Otro remedio para combatir dolor de muela. Es hacer gágaras con una infusión elaborada. Una cucharada de hoja de menta. Por taza de agua hirviendo. Si se tiene otro tipo de dolor. Inflamación en alguna parte del cuerpo. Se puede aplicar esta misma preparación. En forma de cataplasma sobre la área afectada. Para facilitar la digestión. Tome té de menta. Para ello. Prepare como si tratara de un té común. Cuando el agua esté hirviendo. Añade 10 a 12 gramos de menta. Para un 4 litros de agua. Se retira enseguida de fuego. Se tapa bien para que no salga su aroma. Efecto secundario de la menta. El mentol puro. Puede llegar a ser inmortal. Si se ingiere directamente. Por lo que hay que diluirlo siempre. Los aceites de menta. Puede causar reacciones arvesas. Incluso diluirlo. Cuando se aplican sobre la piel. A la mucosa. Y pueden provocar cefalea. Dermatitis. O enrejucimiento cutáneo. Contradiciones de la menta. Los aceites esenciales de menta. Está contradicado. En personas que tengan cálculos biliares. Que padezcan enfermedades de hígado. O alguna afección en el intestino. Como colitis. Usorosa. O enfermedad de Crohn. No se debe utilizar en niños menores de 2 años. Ni en mujeres embarazadas. O en periodos de latancia. 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 O en periodos de latancia.